En este video vamos a aprender la melodía que acabamos de escuchar que es la canción del cumpleaños y la vamos a aprender a hacer en una sola cuerda, la vamos a hacer en la primera cuerda esto quiere decir que nos va a quedar en el tono de re, en caso de que la quieran acompañar vamos a ir solo con la melodía, aquí abajo le voy a ir dejando los trastes que tienen que tocar para que se guíen más fácil vamos a la primera parte, hacemos cuerda al aire que es la cero, dos veces, cero, cero, traste dos, vuelve al cero vamos al cinco y paramos en el número cuatro, repito, cero, cero, dos, cero, cinco, cuatro la siguiente parte es bastante similar, cambia el final, cero, cero, dos, cero, siete, cinco repetimos aquí en la mano derecha lo que estoy haciendo es con el pulgar siempre tocar hacia abajo la cuerda voy a tocar todo lo que llevamos y lo que sigue sería lo siguiente ¿cómo lo hacemos? dos veces cero hacemos el traste número doce en sus ukuleles debe ser el que tiene dos punticos para que se guíen más fácil entonces, cero, cero, doce, nueve, cinco, cuatro y dos repito, cero, cero, doce, nueve, cinco, cuatro, dos y la última parte, vamos al traste número diez ¿cómo sería? sería dos veces el diez, uno el nueve, vamos al cinco, siete y cinco y eso sería todo, voy a hacer toda esta segunda parte junta desde que empezamos aquí en cero para todos los que me preguntan de los ukuleles que uso en mis videos les cuento que son de mi tienda online y aquí les voy a compartir el link es www.oliloa.com ahí pueden encontrar todos los ukuleles que han visto aquí en mis tutoriales y además les cuento que por ir desde el canal tienen un descuento adicional simplemente menciónenlo en el momento que se estén contactando con la tienda voy a hacerlo una vez más despacio para que lo hagamos juntos sin ser más los invito a suscribirse al canal aquí les doy un video recomendado para que sigan aprendiendo y no olviden darle a la campanita abajo si quieren que youtube les avise cada vez que hay un nuevo video tutorial sin ser más nos vemos de una nueva ocasión chao chao